Chua pa, corre ese wey Ahí me mató ese wey Está arriba, está arriba el contenedor Oh no mames Te dispare sin querer wey, está a la izquierda A la izquierda wey Quedan dos Gracias Ya me vi a otro, son tres No te compras, tiene que ir para cerrar No, me maté solo, me maté solo Ven, ven, ven Va a revivir hasta abajo Ven muy, ven muy, ven muy Métete muy A la izquierda Ahí, a la izquierda Ahí está, ahí está Qué mierda Eso Ok, quédate Oh my Oh my God og y por eso